Quiero machiar ese al devar Fue cierta en que me dice que le quemé el ultimo tu voz me sirve cada ley Dale, dale, dale Me saco el loide y literalmente voy a cortar cierre Aunque, no, no, voy de directo cierre El Pantion va a estar ahí Spoonmoners en esa fight? Flash Aphelio, Flash Annie No te lo hago misión acá, no te lo hago misión No sé si Flash Me meto esta y me va a quedar contigo Flash Pantion o no? No, Flash ulti No, Flash Alba, saco el 6 y los vamos a matar Te lo dañamos Ojo de si ya, me llega a pegar un base para acá Eh, pata 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 No falle, no falle No falla pe Igual no estas Fade o tampoco Si Si estas tiras el R y que ellos la manden Cuidado que la manden dos veces nomas No, me voy a matar Me ven y me buscan diviar a mí No, no va que a no Yo voy a tener un TP No ulti Yo te he pegado a top Te he pegado a top Le cancelo ulti pa la No, no va a tener el mar No va a tener el mar No tiene Flash ni el T Te la dejo a dos No es que no tenia algo Si, si Eh, en medio no hacen nada No, es que estaba viendo este elefante ahí Ah, thank you Ojo, van a compilar el heraldo que no tenemos el último Thank you igual, podemos fakearlo Te pego, te pego, te pego, te pego Estoy comiendo, estoy comiendo Estoy comiendo, estoy comiendo ¿Estamos en alto? Te lo bloqueo, podes ponértelo No, 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 no No, 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 no Va a tener que saltarla hermano ¿Monteo? No, no, no No, 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 no Murió el primer malfight ¿Tienen ganarito ahí? ¿Tiene ahí? No, no, no No cae, cae medio creo Cae medio pero cae bot ahí Yo puedo pararme ahí, yo puedo pararme ahí No, no, no ¿Quién lo he sacado? La pequeño está muy low At gives time Alcusión Point… Lash ¿Las barras duro? La charmaea La charmaea Vale, vale Vamos a llegar Va, ki, V 공 La que yo te pego, la que yo te pego, la que yo te pego Acá simplemente... Eh, focuseamos la torre de arriba? No tiene ulti pante, no tiene ulti... Cuidado ¿Te flasheo? Murió, 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 murió Ok, focuseamos la torre, si salta el pante lo matamos Si no lo engañamos Malphine no ulti ni flashe No, no, la torre, torre Tiro la torre, la torre Los minions, los minions, los minions Si salta el pante le damos 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 Mira, me salto Al pante, al pante No, 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 no No, 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 no No te mata, no te mata ¿Panteo? Maten, maten, maten Si quieren hitear, hiten Amén Ay Que, me repasee No, si, eso, eso fue una locura Pero igual, está bien Si, si, me repasee Urope, nico O sea, fue muy bien lo Lo que dije Ayy Precumbraño, ese amor Viste, pero que ganamos, ganamos un 10 Quien, te lo escogí Eh, quien 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 Quien